Música Adriana, sobre la gira que se ha hecho con el Ministro de Bienestar Social al área de Quepos y Parrita, que nos dé una explicación de cómo en este proyecto del Ministro se incluye el... Desde el inicio de esta administración, el Consejo, como ente rector en discapacidad, ha establecido una fuerte coordinación con don Fernando directamente en su despacho. Nos hemos reunido con miembros de la Junta Directiva del Consejo y don Fernando para explicar la importancia de la incorporación de las personas con discapacidad en la red de cuido y en todo el tema de las comunidades seguras y saludables. Hemos logrado y finiquitado algunos acuerdos, entre ellos es incluir dentro de la red de cuido a las personas con discapacidad, porque hay que hacerlo evidente. Si no se evidencia la situación de las personas con discapacidad, pues muchas veces se invisibiliza. Y entonces hacemos páginas muy importantes donde estamos tratando de que se entienda la importancia de la coordinación institucional y en las diferentes redes, que se debe entender entre las cooperativas, los empresarios, etc., para incorporar el tema y trabajar sobre todo aquellas áreas vulnerables que tienen las personas con discapacidad y sus familias. Una de las cosas más importantes que se ha visto en esta gira es la coordinación entre las instituciones. Un ejemplo ha sido la coordinación entre el Consejo Nacional de Rehabilitación, como ente rector en el tema de discapacidad, y el Instituto Mixto de Ollido Social para atender un caso concreto. ¿Nos podría explicar esta situación? Sí, bueno, para la gira de esta semana nos acompañó Enrique Rodríguez y Oraliz como funcionarios del Consejo acá en la sede de Punta Arenas, precisamente para estar en contacto directo con los funcionarios de Limas, de la sede de Punta Arenas también, para lograr ya acciones concretas que beneficien a las personas y sobre todo en estas nuevas plazas que tiene Limas para poder funcionar en los territorios y comunidades prioritarias para que entre en este enlace y entonces se pueda peinar toda una zona incluyendo a las personas con discapacidad y mirando sus necesidades y así poder entrar articuladamente con diferentes apoyos económicos y apoyos en capacitación y en ideas productivas para que realmente las personas no tengan solo el pescado, sino la idea es que realmente aprendan a pescar, que desarrollen capacidades que les permitan empoderarse y tener la autonomía personal necesaria para poder insertarse productivamente en la sociedad. Muchas gracias. Doña María Teresa, usted como funcionaria de Limas, la coordinación que se ha hecho con el Consejo de Rehabilitación para atender la situación concreta de una de las familias en la ciudad de Quepos, que nos explique un poco la situación de la familia y cómo se va a trabajar en coordinación. Una de las fortalezas que ha tenido la coordinación institucional como Enrique, mi compañero, ha sido la articulación de acciones para dar respuestas prontas y oportunas a esta familia. Una familia que tiene un niño con discapacidad, cuando le consume el 100% a la madre, que inclusive la madre es enferma igual, tratamos de darle, además de asistencia social, se le trata de integrar a procesos productivos. Los procesos productivos, podemos decirle que son sostenibles, porque esto es lo que a ella le va a ayudar a salir, porque nacemos con un subsidio de tres o cuatro meses. Vamos a tratar de ayudarle con una idea productiva. Una vez que su proyecto se haya consolidado, pensamos que también hay que tratar de darle algún tipo de crédito, meterlo hacia lo que es bancas de desarrollo a nivel de los bancos, porque su proyecto es un proyecto que tiene mercado. Eso es uno de los problemas que tenemos con los proyectos en la zona, los problemas de comercialización. En este momento nosotros estamos coordinando con el Consejo Nacional de Producción para ver que estos tipos de proyectos tengan mercado, pero en realidad no son un problema. Más bien, los proyectos integrados son soluciones concretas y sostenibles, y en este momento no uno tenemos con el Consejo Nacional de Federación. Tenemos varios casos y proyectos a nivel de la zona de Parrita, Quepos y la provincia de Punta Arenas. Es que trabajamos a nivel de todos los lugares de la provincia de Punta Arenas. Ahorita vamos a desarrollar un proyecto a nivel integral del Quepos y Parrita por las grandes inundaciones. La institución del Consejo Nacional de Rehabilitación, en condenación con el IMAX y las otras instituciones, tienen grandes espacios en los cuales nosotros tenemos que apoyarnos, además de logísticamente, es con recursos, recursos que en estos momentos existen en las instituciones. Ahora hay que trabajar. Muchas gracias.